Tener más minutos en cancha con la llegada del técnico, ¿cómo asume este rol? También pensando ya en la segunda etapa. Lo asumo bien, porque al profe le gusta dar oportunidades a los jóvenes. Y eso motiva a cada jugador para que siga entrenando duro y poder tener minutos. Bueno, ¿cómo piensa el próximo partido? ¿Cómo analiza el Deportivo Cácero? Es un equipo que está por los últimos puestos y ellos van a salir a jugar. Van a salir a jugar y sabiendo que Melec es un equipo grande, cualquier equipo quiere jugar contra Melec y hacer un gran partido. Quieren sumar puntos. Ante la lesión de Oscar Bahuila, competencia con Ronald Johnson, ¿qué te ha dicho el entrenador? ¿Qué te ha dicho la oportunidad en estos últimos partidos? Pues, no me ha dicho nada, pero yo sigo entrenando. Sigo entrenando, preparándome para mí mismo, para que cuando me toque, yo hacerlo bien, como lo está haciendo mi compañero Ronaldo. En su momento hubo una complicación en la parte física, German. ¿Eso está totalmente superado, está totalmente listo como para actuar en caso de que el profe lo repite? Sí, eso ya está sumamente ya, recuperaba totalmente ya. Y ya estoy listo para lo que venga. German, hablando en esta competencia de estos últimos partidos que le queda a Melec, ¿cómo ven las posibilidades? Obviamente, un poco alejados del primer lugar. Estamos alejados, pero las posibilidades están, ¿no? Y las ganas van a estar para seguir, para luchar y llegar al primer equipo que está como líder. German, cuéntenos un poquito sus características de juego y sus inicios jugolísticos, por favor. Mis inicios fueron en Rocafuerte, hice cantera ahí. Como Rocafuerte, tuve un convenio con MLE y pasé para acá. ¿Y su carácter está? ¿Lateral izquierdo o lateral derecho? ¿Una otra pregunta? Del rival el día de mañana con Deportivo Cuenta. Un rival que en dos ocasiones ha cambiado de entrenador, está en los últimos lugares. ¿Qué pasa, Panchito? Pues, ahora que cambiaron de técnico, supongo que ellos se van a mostrar para que el otro técnico lo vean, ¿no? Y tratarán de hacer un gran partido. En lo personal, ¿qué te dice el profesor Mariano Sosa también con la llegada y cómo fue, en lo personal, ese cambio de entrenador para el MLE? En lo personal, bien, pero yo, con cualquier técnico, tendría que entrenar igual, ¿no? Para que cuando él toque meterme, o el que le toque, ¿no? Estar preparado.